Soy el profesor Fernando Montoya. Es muy importante que siempre detrás de un gran deportista exista uno que se llama un buen entrenador. Pero el entrenador tiene que enseñar una cantidad de aspectos importantes. Primero, inculcarle al deportista los valores, saberse comportar en la sociedad que hoy en día lo requiere. También que el deportista le aprenda no solamente de comportarse, respetar al ser humano. Que el entrenador le enseñe además a nuestro deportista la disciplina, la constancia, la perseverancia. La perseverancia, porque hoy en día muchos de nuestros jóvenes simplemente lo que hacen es perdieron en una competencia y no vuelven a competir. No insisten, hay que insistir, hay que tratar de ser perseverantes y no quedarnos ahí. El entrenador debe preocuparse además, después de los valores, que el deportista se entrene bien. Que el mismo entrenador le programe cada uno de los entrenamientos y los variando para que el deportista logre mantener grandes resultados, grandes éxitos a través del tiempo, a través de los años. Y ese entrenador debe ser una persona que él, con el ejemplo, tiene que enseñarle al deportista lo que es ser un buen entrenador. Una persona que da y a la vez cumple con lo que enseña. Porque otra de las cosas es, si enseña y no da un buen ejemplo al deportista, con absoluta seguridad, no va a ser un buen entrenador.